Harold González, todo listo para el inicio del juego de pelota. Y en la cadena azul damos las buenas noches al compañero Radamés González. Gracias, Rafael. Buenas, amigos seguidores de esta cadena azul de los Tigres del Licey. Estamos con el escenario preparado. Ahí está Wander Franco, batador presidente. El equipito se merece una jumbo enterita. Ahí sí. Preparado el derecho, Vladimir Gutiérrez de la Cemento, faul por el lado de Cierdo. La cuenta para el batedor está en una bola de strike. No bates de faul, tómate un evital, evital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Los problemas no te dejan dormir. Toma dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarse. Gutiérrez trabajando, fuente en uno y uno para... Wander Suero, el shortstop de los Gigantes de Abridor. Adentro, el conteo está ahora en dos bolas, un strike. Detrás está Melvin Mercedes en el círculo de espera. Un palo seguro en el círculo de espera. Plaza Lama, ven. Celebremos 90 años. Patazo a la zona del Rye Centerfield profundo. Sigue atrás, allá la bola. Tiene dirección. Dimensión 10. Tamina, horror para Wander Franco. Toda la zona del Rye Centerfield. Hit Coca-Cola. Disfruta de la pelota con Coca-Cola. Siente el sabor. Bueno, qué clase de palo. Ni se movió. El jardinero derecho solo levantó la cabeza. Franco, el sobrino de Aibar, de Eric Aibar. Un muchacho que recibió más de 3 millones de dólares cuando firmó. Y es uno de los prospectos más cotizados que hay en todo el béisbol. Y es un lujo para la pelota dominicana tenerlo aquí. Desde el primer día está en acción el joven jugador del infield dominicano. Mira, Rafael, hay empujada desde mi óptica para Mero y Mercedes. Porque es que Maplum no tenía ninguna oportunidad de hacer Alton Home. Lo que provocó fue lo que ha sucedido. Lo que le marca el error es la base extra que le dio al bateador. A Mercedes, sí. Pero ese hombre anotaba fácil. Entonces usted tira al cuadro normal y evita que Mercedes llegue a segunda. Tuviésemos una situación de primera y tercera. Que no es el caso ahora, sino tercera y segunda. Bueno, batazo fuerte para el palo izquierdo. Atrás del espesor. La bola... Tiene dirección. Dimensión y es Tamina, Ron, Ron para Atleti y Cordero se sentó y enganchó la bola rápida de Disalberto Bonilla. Y ahora los gigantes toman ventaja considerable de 5 por 0. Bueno, lo cierto es que por lo que había demostrado Disalberto, era como para no pensar. Dejarlo en el montículo teniendo un lanzador en el bullpen, un derecho. Va a seguir ahora porque ya no hay ningún tipo de amenaza. Siete imparables, cinco carreras, cuatro de ellas en esta parte alta del quinto. Un bullpen que había lucido también, el de los Tigres, con excepción del primer día. Ese relevo azul había estado prácticamente intransitable. Y aquí ha sido maltratado y de qué forma. El turno es para... PENGALESES.COM